La aplicación a pie de campo para móvil y tablet creada por la organización agraria UPA informa al agricultor, por ejemplo, de la previsión del tiempo o de noticias de interés, pero también tiene herramientas para un buen laboreo con el guiado de la maquinaria a través de GPS o facilita dar parte al seguro agrario. El agricultor puede dar un parte directamente en el momento en la escena. Hace la fotografía del siniestro en concreto y esa misma fotografía la puede mandar por e-mail dando todos los datos del tomador del seguro, los daños de la finca y todo lo que ha podido suceder. Hay empresas de programación que han pensado en los agricultores como esta de Toro Don Jimeno, cuyo programa, Mi Cosecha, permite llevar un control de la entrega de aceituna en fábrica, los datos de la finca o los rendimientos grasos. Podiendo obtener después estadísticas, cuánto he obtenido en cada finca, para sucesivas temporadas queremos sacar comparativas por temporada, rendimientos medios. Y todo ello en cualquier lugar y momento, gracias a que ya la mayoría de los agricultores tienen móviles y que, según esta empresa, aún no están suficientemente aprovechados. Yo creo que falta mucha informática en el campo, falta mucha informática. De hecho, si buscamos la app que hay subida en la web, vemos que el 90% son juegos, muchas aplicaciones destinadas al ocio y demás, pero lo que es en sí a la empresa o al trabajo y, sobre todo, en este sector, prácticamente no hay nada. Interés sí parece haber, puesto que la aplicación Mi Cosecha ha tenido más de 100 descargas en pocos días.